¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, respetuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada de esta noche lleva años prometiendo que sea una niña buena y lo ha cumplido. Es buena, muy buena y dulce como una mermelada. Eso sí, es muy honesto y si la rega dice me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Y sigue adelante total, así es la vida. Muchos han querido conquistar su amor gitano y aunque su vida no ha sido una canción de amor, tampoco ha sido una malquerida. Desde un temerario galán hasta un hombre que brillaba como un sol, a todos les dice atrévete a olvidarme. Después de conocer al Chema, podría convertirse en la doña en un momento. Ella nos dirá por qué. Tendremos una noche con sabor a Mariana. Mariana Seguane, en El Minuto que cambió mi destino. Mariana, bienvenida. Ay, qué belleza. Gustavo, gracias por esto. Gracias a ti. Una sorpresa, gracias. Muy buena noche. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta. ¿Te parece que empecemos por Paracuaro, Michoacán? Ay, por favor. Ahí naces. No, nada. Qué bueno que lo dices. Yo nací en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, en el Hospital de México, un 10 de junio de 1976. Ok. ¿Y conoces muy bien Paracuaro o nomás ha sido una vez? Fui a Paracuaro dos veces con Juan Gabriel. Ajá. ¿Y Juan Gabriel se ha de Paracuaro? Juan Gabriel nacido en Paracuaro, Michoacán, efectivamente. Queremos pensar que Juan Gabriel hizo todo eso. Puede ser. Yo lo estoy absolutamente seguro. ¿Hija de quién eres? Ay, hija de unos padres maravillosos. Mi padre, un mexicano, nacido en la Ciudad de México, de madre veracruzana y padre cubano. Mi papá se llama José Alfonso. Y mi madre... Ya dicen Pepe Ceoane. Pepe Ceoane. Ok. Y mi madre, hermosa Estela Maris, una argentina ya nacionalizada mexicana. ¿Y dónde se conocen tu papá y tu mamá? En México. Ajá. Mi mamá llegó a este país casada con un jugador, un futbolista. Paz Descanse, Eduardo Cremasco. Y se divorcia aquí en México. Ajá. Y se queda a vivir en México y a los tres años conoce a mi padre. Ok. Y producto del amor de Pepe y de tu mamá, naces tú y nace Jiménez, ¿correcto? Exactamente. Cristina es hija del segundo matrimonio de mi padre. ¿Eres la mayor tú? Soy la mayor. Es una bronca ser la mayor, ¿no? ¿Por qué? No es como el ejemplo de, es tu hermana la mayor y tienes que ser como ella y tienes que cuidar a tus hermanas. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde la pasaste? ¿En qué colonia la pasaste? La verdad, yo cuando nací, crecí en la colonia Guadalupeín. Después, como a los siete años, nos mudamos a la colonia Florida. Ajá. Está bien muy cerca de aquí. Entonces, ahí vivía en Margaritas, en la calle de Margaritas. Y, bueno, mi niñez fue una niñez maravillosa. Yo recuerdo siempre haber tenido todo el amor de mi madre, de mis abuelos, de mi padre. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía cuatro años. Entonces, a mí no me tocó realmente, no recuerdo ese dolor tan grande que... Si hubiese sido quizá en mi adolescencia, creo que no hubiese pegado más, sin duda alguna. Me supongo. Pero lo llevamos muy bien. Siempre tuvo un papá presente absolutamente y una madre que vale por millones. Oye, a ver, se te pagan tu papá y tu mamá y tú te quedas con tu mamá. Claro, Jimena y yo. O sea, y no lo recuerdas tú a tu papá y a tu mamá conscientemente, no lo recuerdas juntos. No lo recuerdo juntos y tampoco recuerdo pleitos. Entonces, no tengo como eso. Como que ya cuando empecé a darme cuenta de todo, realmente ya yo vivía con mi madre y papá lo veíamos los fines de semana. Hubo una época que se fue mi papá cuando se casó con Yolanda, la madre de Cristina, mi media hermana. Se fueron a vivir a Miami. Entonces, a papá hubo un tiempo, varios años, que íbamos las vacaciones de verano, Jimena y yo a Miami a estar con él. Pero todo lo demás, con una madre y unos abuelos argentinos. Cuando no se conoce algo, no se extraña. No. O sea, yo no puedo extrañar Rusia porque no conozco Rusia. Exacto. ¿Tú nunca extrañaste que estuvieran casados tu papá y tu mamá? Yo creo que en el fondo sí. Sí, creo que aunque no lo sufrí, sí me hubiese gustado que estuvieran juntos. Gracias. Gracias. Gracias.